Miles de personas, unas 8.000 según la policía local y 20.000 según los convocantes, secundaron ayer la manifestación en defensa del sector naval, una movilización que partió del inferniño, encabezada por una pancarta en la que se reclamaba carga de trabajo ya, 17.000 puestos de trabajo en juego. A estas reivindicaciones se suman servicios públicos de calidad y el cumplimiento de compromisos pendientes con la comarca, como el saneamiento de la ría o el enlace ferroviario al puerto exterior. Falta de trabajo en Navantia, coexigencia de ese dique flotante, que es importante, pero sí, estos planteamientos teñen conexións con el futuro, que deben de ser los compromisos de esta campaña, como es el tren a Caneliñas, como es la vía de alta capacidad, como es el saneamiento de la ría, etc. Partidos políticos, agentes sociales y económicos secundaron esta movilización, que discurrió por las calles de Ferrol hasta llegar a la Plaza de Armas, donde el actor Luis Zaera leyó el discurso oficial en el que resaltó que asegurar la carga de trabajo para Navantia permitirá que el empleo en las industrias auxiliares tenga continuidad. Los sindicatos manifestaron su satisfacción por la elevada participación de la ciudadanía y ahora piden a los políticos que tomen cartas en este asunto. Muchas gracias a toda la ciudadanía por el comportamiento exemplar que dimos hoy. Y ahora, simplemente, cada uno que asuma su responsabilidad, o nuestro trabajo está feito y ahora toca el trabajo a los políticos. La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia nos ha dado la razón y ha informado negativamente el proyecto vigente de la Confederación Hidrográfica de Galicia y que, por lo tanto, en este momento tenemos una garantía jurídica de que no se puede tocar la Plaza de la Ranita, tal y como defendió este alcalde. Así lo confirmaba esta mañana el alcalde de Ferrol. La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura y Turismo de la Junta de Galicia le remitía su dictamen en relación al proyecto de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil para el acondicionamiento del Interceptor General de la Margen Derecha de Ferrol en los tramos Amalata-Gándara y La Gándara-Cadabal. Un informe que rechaza la construcción del tanque de tormenta en el Parque de la Ranita, al que ya se oponía el Consello de Ferrol, la Autoridad Portuaria y la Ciudadanía. Ahora la Confederación tendrá que buscar una nueva ubicación. La Autoridad Portuaria le remitió hace meses tres nuevas alternativas para evitar un impacto ambiental en la zona. El alcalde no podía ocultar hoy su satisfacción por esta noticia. ...satisfacción para todos los ferrolanos. Todos los ferrolanos dijimos que había alternativas a la Plaza de la Ranita para ubicar ese tanque de tormenta. La Plaza de la Ranita es estratégico dentro de nuestro proyecto más global de abrir ferrol al mar y, por lo tanto, en este momento está garantizado que no tenemos que perder ese espacio de contacto que ahora mismo tenemos los ferrolanos con nuestro mar. La Pita es unha decisión muy meditada que se levaba meditando xa dende que foron as elecciones municipais. Esperei, digamos, un tempo por petición da organización para que se pudieran pasar estas elecciones herais. La noticia nos sorprendía esta mañana, a pesar de que Pita ya había comentado en su círculo interno su decisión de abandonar la primera línea de la política tras las elecciones municipales. Prolongó su estancia en el Concello para no generar tensión ni malos entendidos ante los comicios del 20N, en los que el BNGA ha perdido un importante número de votos en toda Galicia. Pita, que entregará mañana su acta de concejal, afirma que seguirá trabajando con sus compañeros de partido y en una jornada como la de hoy todo fueron agradecimientos a la familia del BNGA, a los trabajadores del Concello y a los medios de comunicación. Dice que se va con buen sabor de boca y que ahora desea disfrutar de su familia y, en concreto, de su nieta. O único que levo, pues, es un buen sabor de boca. Eu creo que en estes doce anos traballei polo venda a Ciudade. Fue unha persoa que non regateou nin escamoteou nunca o tempo para dedicarle. E, polo tanto, eu creo que vou un marcho co deber cumplido. E, polo tanto, pues, me vou orgulloso de haber traballado estes doce anos pola Ciudade de Ferrol. Joan Xosepita entrou en el Ayuntamiento de Ferrol en 1999 con el mandato de Xaime Bello como alcalde. Era en town la etapa en la que ostentaba a la Concejalía de Tráfico. Regresaba en el 2004 tras la renuncia de Bernardo Lorenzo e foi candidato del BNGA en as elecciones municipales de 2011. Agora comenzará unha nova etapa en sú vida. Más que puntuales, llegaron a sú cita con el juez del juzgado de instrucción número 3, el exdiputado del PP, Javier Escribano, e o empresario Fermín Duarte, imputados por delitos de cohecho e tráfico de influencias. Escribano foi o primeiro en prestar declaración e o hizo durante tres horas e media e non contestou a todas as preguntas planteadas por el juez. Su abogado ha confirmado que pedirán el archivo das acusaciones porque, según ellos, ha quedado demostrado que non cometió delito alguno por comprar a Escribano un Porsche. A acusación dice que se lo regalou a cambio de favores administrativos. É algo moi satisfecho de haber podido exponer ante o señor juez, o señor fiscal, todos os hechos que se relataban. Nosotros non temos ningún tipo de dúda, o máis mínimo género de dúda, de que soy absolutamente inocente dos carros que se me han imputado. Más breve foi a comparecencia de Duarte. Ante o juez respondeu a todas as preguntas durante unha hora. Su abogado afirma que con a documentación aportada se demuestra a venda do vehículo. O coche pasou unha revisión no taller, unha serie de datos. Este coche se vende en internet, por tanto, non había ninguna relación personal anterior. En fin, todos os datos de lo que é unha compra-venta. É un tema que foi utilizado políticamente e é o perjuicio que a ter ido. O abogado de Duarte afirma que o tema foi utilizado políticamente e que o seu cliente se reunió con a xunta de Galicia antes de conocer a Escribano. O empresario humes non quiso facer declaraciones e se mostrou serio en todo momento. Sólo dixo sentirse. Indignado. Indignado. Tanto Duarte como Escribano siguen imputados por os mesmos delitos. Agora se estudiará a documentación aportada por a defensa do exdiputado e se realizarán algúnas diligencias de investigación todavía pendientes. Estas han sido algunas de las principales noticias que hemos vivido durante este año 2011 que está a punto de finalizar. Para el 2012 pedimos sobre todo trabajo que nos hace mucha falta para toda la comarca que venga cargado de nuevos y buenos proyectos para Ferrol Terra. Para todo el equipo que formamos la televisión de Ferrol les deseamos una feliz entrada de año, un feliz 2012 y esperamos verles como siempre acompañándonos en cada uno de nuestros programas. Feliz 2012. Feliz 2012.